Son al menos 200 comités de emergencia locales que están siendo preparados por el Departamento Municipal de Alerta Temprana para enfrentar la temporada de lluvias. Juan José Sanabria, jefe municipal, dijo que están involucrando a los pobladores de barrios y colonias de la ciudad para la prevención de desastres naturales. Es importante que todos nos sumemos a las prevenciones, por lo que estamos trabajando con escuelas, inglesias y otras instituciones, explicó el funcionario. Las zonas consideradas como las más vulnerables es la Rivera Hernández, Chamelecón y Chotepe. En estos días nos enfocamos en la limpieza de quineles que de forma permanente pasan saturados por basura, ya que la población no tiene conciencia de dónde depositar los desechos, agregó Sanabria. Alerta Temprana de San Pedro Sula gestiona fondos para obras preventivas como la construcción de albergues en las zonas más vulnerables.